Ya desde muy chiquititos todos se metían conmigo Los palos y los insultos daban paso a los abusos que mi cuerpo he sufrido Yo les decía a esos niños por favor que estoy malito Ellos siempre se reían, mi dolor no compartía, me sentía un niño maldito Pero luego me llegó una nueva ilusión, con la UDA Almería junto con su fundación Terminaron los problemas y la pena se marchó, persiguiendo un mismo fin y poniendo el corazón Con la liga genuí mi futuro ya cambió, una liga de valores, una liga de amistad Donde premian el deporte compañero la igualdad Aquí nadie es diferente y me siento muy capaz Vamos todos para el campo, vamos todos a jugar Vamos todos para el campo, vamos todos a jugar